El día de hoy en la tienda como pueden ver ya tenemos disponible todas las skins y cosméticos de la nueva colaboración de Fortnite con Jujutsu Kaisen. Antes de ir directamente a ver todo el tema de los lotes y las skins que tenemos disponibles, me gustaría agradecerles mucho si utilizan el código CARBIX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Ahora sí, como pueden ver en esta ocasión tenemos un total de dos lotes y tenemos una skin aparte. En esta ocasión la skin aparte que tenemos disponible sería la skin de Goyo por un costo de 1500 pavos, que lo que nos incluye obviamente es la skin que como pueden ver la verdad es que tiene un diseño bastante bueno. Hay que admitir que las skins de esta colaboración con Jujutsu Kaisen la verdad es que no quedaron nada mal y pues bueno como pueden ver aquí ya tenemos disponible esta skin, que creo y sin duda alguna esta va a ser una de las skins más compradas de esta colaboración. En esta ocasión como pueden ver esta tiene dos diferentes estilos, su estilo va a ser que como pueden ver pues es tal cual lo podemos ver en el anime y el segundo de los estilos sería el de 6 ojos que como pueden ver se quita la banda de los ojos. Al final como pueden ver la skin de Goyo sí tiene este segundo estilo mostrando los ojos que era una de las cosas que la comunidad más estaba esperando. Como parte de esta skin también tenemos disponible la mochila que la verdad una mochila bastante normal. Prácticamente esto es todo lo que nos incluye esta skin de Goyo por un costo de 1500 pavos. Como pueden ver en la tienda no tenemos un lote con el cual podamos conseguir o comprar todos los cosméticos en uno solo. En esta ocasión cada una de las skins tiene su propio lote o cada una se compra por separado lo cual hace una colaboración bastante cara. Como pueden ver si quieren comprar todos los cosméticos de esta colaboración pues el skin de Goyo cuesta 1500, el lote de Megumi 1900 y el lote de Novara 1800 por lo cual la verdad es que no es nada barato. Aparte si le sumamos los 1000 pavos del pase de batalla premium la verdad es que es una de las colaboraciones más caras que hasta el momento hemos tenido. El segundo de los lotes sería el de Megumi que como ya les comenté este tiene un costo de 1900 pavos. Este lote como pueden ver nos incluye más cosas. Lo primero obviamente es su skin que la verdad este es de mis skins favoritas de esta colaboración. La verdad es que este skin les quedó 10 de 10 que era una de las skins filtradas que ya se había dado a conocer. En esta ocasión ya aquí la vemos a mejor calidad y la verdad es que se ve bastante bien. Este skin no tiene ningún estilo por lo tanto únicamente es su estilo base. Como aparte de este skin también tenemos la mochila que sería con que la verdad una mochila bastante buena. También nos incluye lo que sería el pico espada de Megumi que como pueden ver sería justamente esta que tenemos por aquí. La verdad una espada o un pico bastante normal. También tenemos los dos gestos que se pueden ver en Etalier que uno sería la técnica de sombras de perro. Que como pueden ver muestra o hace como una especie de proyección que la verdad los gestos están bastante curiosos. El segundo que tenemos sería la técnica de sombras elefante máximo. Básicamente esto es todo lo que tenemos disponible como parte del skin de Megumi que la verdad es que está bastante bien. Y el último de los lotes que nos falta por comentar sería el lote de Novara el cual como puede invertir un costo de 1800 pavos. Esto obviamente lo que nos incluye es el skin de Novara que tampoco tiene ningún estilo. Básicamente es su estilo base y la verdad es que este skin también les quedó bastante bien. Era una de las skins que veía que alguna parte de la comunidad se estaba quejando o estaba criticando. Porque pensaban que existían algunos cuantos detalles que no se veían tan bien. Si les estoy honesto y desde mi punto de vista creo que de esta colaboración es de las skins que mejor se ve. Como parte de este skin también tenemos disponible la mochila muñeco de paja. Que la verdad una mochila bastante buena. Y por último tenemos el martillo de Kugisaki que bueno es bastante parecido al chipote chillón. Parece que el otro martillo que se puede ver en el anime y que se puede ver en Etalier en esta ocasión se podría conseguir como parte de las armas míticas. Así que como pueden ver pues esto es todo lo que tenemos disponible como parte de esta colaboración. También como pueden ver si ustedes únicamente quieren comprar algo en específico pues bueno aquí lo tienen por separado. Donde la skin de Megumi tiene un costo de 1500 pavos, la espada 800 y uno de los gestos 200. Como pueden ver uno de los gestos viene incluido directamente en la skin y el otro se vende por separado. La verdad no sé muy bien por qué hicieron esto pero bueno así lo podemos encontrar en la tienda. Con la skin de Novara cuesta 1500 pavos y el pico cuesta 800. Básicamente esto es todo lo que tenemos disponible como parte de esta nueva colaboración con Jujutsu Kaisen. Que como les comento es una colaboración bastante cara ya que prácticamente todo se vende por separado. Y bueno pues eso fue todo por el video. Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!